Motorbike se fundó hace más de 13 años, concretamente en el año 1998, en otro local más pequeño y sin taller, con un afán de servir a la zona de recambio y accesorios de moto y bicicletas, que en ese entonces no había nada similar. Actualmente nos hemos trasladado de local, estamos en unas instalaciones mucho más grandes, donde ya contamos con taller autorizado y especializado en mecánica integral y servicio rápido también. Nuestros clientes tipo son prácticamente de toda la isla, incluso de otras islas e incluso a nivel nacional, a través de la web estamos enviando ya bastantes recambios, bastantes accesorios a Península y a todo el cliente que nos visita a través de nuestra página web. En concreto en nuestra tienda puedes encontrar todo tipo de accesorios y recambios. Quiero destacar que el tema de recambio original de las principales marcas, tanto japonesas como europeas, lo podemos servir al mismo precio que cualquier casa oficial y también somos taller autorizado de esas mismas marcas. Tema de revisiones de garantía, servicio postventa, somos punto autorizado de todas las marcas japonesas y la gran mayoría de las europeas. En el taller estamos especializados en mecánica integral de la motocicleta, aunque también tenemos un apartado bastante destacado en el tema de servicio rápido, tanto de cubierta a un muy buen precio, como pastillas de freno y aceite, sin cita previa, interesante destacarlo, y también en mecánica rápida para el automóvil. También nos gustaría destacar que desde hace ya más de dos años estamos ofreciendo a nuestros clientes un servicio de grúa para recepción de taller, o sea, para cualquier trabajo de taller te recepcionamos la moto en tu domicilio, en tu trabajo, te la recogemos sin coste alguno, te la traemos a nuestras instalaciones y te hacemos la revisión, la reparación, o incluso el servicio de llevarte la moto a la ITV. Trabajamos con todas las marcas de seguro, las principales compañías de seguro confían en nosotros para la reparación de los siniestros, por lo que si ustedes tienen un siniestro, un golpe con su moto, nosotros estamos encantados de atenderle y de servirle con siempre recambio original y con total garantía. Nos gustaría aconsejar a todos los usuarios de la moto, a todos los moteros, que es importantísimo el mantenimiento y revisión periódica del vehículo, dado la peligrosidad del vehículo o el no tenerlo a punto. Nosotros tenemos más de 13 años de experiencia y le invitamos a que acudan a nosotros para cualquier tipo de duda, cualquier tipo de revisión. Sí les aconsejo que siempre, le aconsejamos que vengan a nosotros, pero que siempre vengan a un taller autorizado, a un taller legal y que cumpla todas las normativas y todos los requisitos de garantía y profesionalidad.